Las fuertes lluvias que se han venido registrando en el departamento de Nariño han generado estragos en la costa pacífica y en la sierra nariñense. Sin embargo, uno de los municipios más afectados es San Pedro de Cartago. Hubo una lluvia de condiciones que no se han mirado en toda la historia de nuestro municipio, llegando a unas precipitaciones que superaban los 100 milímetros cúbicos. La preocupación consiste en la degradación del terreno en la vía que comunica a este municipio, así como el hundimiento en diferentes sectores aledaños al municipio. Las afectaciones consisten en el colapso de cuatro puentes en diferentes veredas de nuestro municipio. Hubo deslizamientos en la vía que va desde Martín hasta la estancia, hay más de 15 deslizamientos. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo ya está activado, sin embargo, se requiere el apoyo del ente departamental y nacional. Pables, puentes, viviendas, cultivos, tratando de definir qué clase de ayuda podemos contemplar de parte de la administración y del gobierno departamental y nacional. De esta manera, continúa la alerta en diferentes regiones del departamento de Nariño y en San Pedro de Cartago se espera el apoyo de las autoridades para enfrentar estos posibles riesgos.